Música ¿Cómo están mis queridos amiguitos callejoneos? Los señoras Don Chucho, su amigo, el de la tienda Bueno, en el capítulo anterior, ustedes recordarán que Miquelia Romina y Crispín Estaban ensayando para hacer una obra de teatro Pero ese niño llamado Boris hizo todo un enredo Y ahora se armó un gran problema Pero bueno, yo les invito a mis queridos chiquitines A que no se muevan de esos asientos Vamos a ver que termine esta historia Pero sobre todo, vamos a daros cuenta ¿Qué se hace nos deja? Bien, entonces comenzamos Esto es El Callejón ¡Productor! ¡Productor! ¡Comienza a grabar! ¡Comienza a grabar! ¡Quesitos oaxaqueños! Amigo, ¿cómo te atreves a decir que somos amigos? Tú no conoces el significado de esa palabra Yo sí te creía mi amigo Pero tú, tú me fallaste No nada más a mí Eh, pues, le fallaste a toda la pandilla callejonera ¡Jesus Christ! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué mosca te picó? ¡Claro que soy tu amigo! ¡Ningún Jesus Christ! ¿Me escuchaste? Mira, ya no me digas nada Mejor ya cállate y defiéndete, cobarde Eh, mira Vuelvo a decírtelo, Román No sé qué te pasa Pero no pienso agarrarme a trompadas contigo Y te aclaro algo Yo no te hice nada Mucho menos a tu hermana Y te diré algo más ¡Ratón necio! Yo no tengo ningún problema ni contigo ni con nadie Pero los problemas, cuando los hay No se arreglan a trompadas Se arreglan hablando, platicando Como personas civilizadas ¿Entendiste? Vaya, vaya Muy bonito tu discurso Pero no te servirá de nada Mejor ni que me tienes... Miedo Puerco, espín, cobarde Anda, alza tus brazos y defiéndete Ah, muy bien Si quieres pegarme, adelante No pienso defenderme Anda, hazlo Pero antes te diré ¿Por qué no pienso meter las manos para defenderme? Jamás le pegaría a nadie Y mucho menos A un buen amigo Así como yo ¡Qué bien que me conoces! Sabes perfectamente Que jamás abusaría de nadie Y menos Si tú no quieres pelear Bueno Ya Hasta aquí llegó mi paciencia Mira, Román Como te he estado diciendo No sé qué te pasa Pero te aconsejo que te calmes Y cuando lo creas prudente Me buscas Y quizás ese día Podamos arreglar este malentendido Pero te aclaro Como ser civilizados Nos vemos Adiós No, 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 no Cristina Espera, espera Lechuga Hermano, ¿eres tú? Sí, eres tú Uf, qué alivio Lechuga, perdón Pero, ¿por qué estabas gritando? ¿Acaso estabas peleando con alguien? Este, hermana ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien Pero, ¿por qué todos en el callejón me preguntan si estoy bien? ¿Acaso tengo cara de enferma? Eh, no, 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 hermana No es eso Pero... Pero, nada, lechuga Te hice una pregunta Y estoy esperando una respuesta Perdón, hermana Pero, ¿qué me preguntaste? ¡Ay, ñaña! ¿Qué? ¿Lo escuchaste bien? Te pregunté ¿Con quién ¿O por qué estabas gritando? Este, este, qué siento, los haqueños? Este, yo, pues, pues, con Crispín ¿Por qué hablas tan bajito? No te escuché ¿Puedes decirlo más fuerte? Crispín ¿Con quién? A ver, Román Habla fuerte que no te escucho Eh, Crispín No, por última vez, Román Deja de hacerte el chistosito Y dime con quién estabas discutiendo Y dilo fuerte Está bien, está bien Estaba discutiendo con Crispín Y el muy cobarde Se escudó con el argumento más falso Para no pelear conmigo ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Te ibas a pelear con Crispín? ¿Con Crispín? ¿Dijeron Crispín? ¿En dónde está? Ese mal amigo Déjenmelo a mí, déjenmelo a mí Vamos a ver si conmigo puede Le daré una ronda de trompadas ¡Nico! Y luego le daré Uno, dos, tres en la panza ¡Nico! Y luego le voy a dar Unas patadas en sus espinillas ¡Nico! Y luego unas patadas voladoras Y... ¡Nicolás! ¿Te quieres callar? Ah, Romy Discúlpame Yo luego me ofusqué Pero, Romy Eres tú ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás mejor? Ah, ñaña Otro bueno ¿Pero qué les pasa? ¿Todos se volvieron locos O les falta un baño sin boiler? ¡Claro que estoy bien! Es más, estoy muy bien Estoy contenta Estoy feliz Y les diré algo más Creo o más bien Sé por qué me preguntan cómo estoy Pero quiero que mi hermano Y mi mejor amigo Me lo digan Oye, lechuga Dirás que estoy loco Pero yo veo muy bien a Romina Es decir La veo súper muy bien Muy repuesta Como si no lo hubiera golpeado Crispín Y su pandilla Que sí, tus oaxaqueños Pues, para serte sincero Como dice Boris Yo también la veo muy bien, bro Pues, claro que estoy bien Y les diré algo Un par de obtusos Nadie me lastimó Nadie me agarra patadas Y mucho menos Nadie me dio una ronda de trompadas ¿Les quedó claro? Pero, Romina ¿Entonces? ¡Entonces se callan Y me van a escuchar los dos! Eso pasa cuando se da una información Que no es cierta Eso pasa cuando hay malos entendidos Pero lo más lamentable es Cuando se aumenta la versión Y se hace un chisme ¡Guau! Dijo el perro Pero Boris dijo ¡Boris! ¡Boris! ¡Y siempre Boris! ¡Ese gato loco! ¡Por favor! ¡No quiero saber nada! Ya más tardé En aclarar cuentas Él y yo Le voy a cantar su precio Y esta vez No solo se Voló la barba También se voló la casa ¡Gato mentiroso! ¡Hermana! Perdón que te interrumpa Pero Estoy en shock No entiendo nada Es que Boris nos contó que Que el malvado Y perverso Mal amigo de Crispín Mino Me amenazó Y no solo eso Me dijo que me acusaría Con su jefe Y después Él me dio una ronda De trompadas ¿No es así? ¡Crisitos oaxaqueños! Sí Así me lo contó Sí, sí Ay, a mí también Me contó lo mismo Bueno También dijo Que el gato Alibor y su pandilla Te darían una ronda De trompadas Muy bien Muy bien Bueno Respira Romina Respira A mí me va a dar algo Tranquilízate Romina Muy bien Muy bien Ok chicos Les quiero hacer una pregunta Adelante hermana Te escuchamos Sí Muy bien ¿Me pueden observar bien? Gracias Ahora les pregunto ¿Beben con golpes? ¿Acaso tengo aspecto De haber sido maltratada? Guau Este Pues Viéndote bien Pues no No te ves golpeada Quisitos oaxaqueños Hermana Tampoco te ves maltratada físicamente O no Entonces ¿Quieres decir que ese gato cabeza de ajo nos mintió? Ahora sí ya me enojé ¿Ese gato marrullero nos hizo una broma? Una super broma Y de muy mal gusto Pero al que voy a darle Una ronda de trompadas será él Nico Ven Acompáñame Tengo que ir a buscar a Boris Y le voy a quitar lo bromista Ahora sí se pasó de ranitas Y como dice él Ah claro que te acompaño Y no solo le cantaré su precio Yo también le daré una ronda de trompadas ¡Alto! No se muevan No les digo No les digo No aprenden No aprenden A ver Antes de ir de vengadores Y luchadores de la justicia ¿Podrían escucharme? A ver a ver ¿Qué pasa hermana? Te escuchamos Sí Sí Romy ¿Qué sucede? Tenemos que irnos Están actuando igual que Boris Y todo por no saber bien Cómo están las cosas Pero bueno Antes que tomen decisiones equivocadas Les voy a contar qué pasó Pues bien Les voy a refrescar su memoria Si saben que hay un concurso de obra de teatro ¿Verdad? Eh Sí Es correcto Inclusive En mi salón Hay cuatro grupos que están participando Bien Y también saben que la obra que gane Puede competir Y representar a nuestra escuela A nivel estatal Eso es cierto Ahora que lo recuerdo El primer lugar se ganará un viaje Todo pagado Para cuatro personas A un parque de diversiones Sí, sí, sí Qué bueno que lo recuerdan Pues bien Quiero decirles que Crispín y yo Estamos concursando Con una obra de corte policíaco Es más Los personajes se llaman Ramiro y Sabrina Pues yo confieso Que no lo sabía Muy bien Defensores de la justicia Quiero comentarles Que todos los días Crispín y su servidora Ensayamos dos horas Eh Ups Y Hoy también ensayaron ¿Verdad? Así es Y justo cuando estaba el ensayo Pasó un espectador obtuso De bigote escuchos Y muy chismoso Y sin saber de qué se trataba De un ensayo ¡Un ensayo! Inventó gran chisme Ay Eh No puede ser No puede ser Amigos Me siento muy mal Pobre Crispín Lo ofendí demasiado Ahora entiendo Que me decía Que él no sería capaz De golpear a un amigo No sé qué hacer Guau 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 Yo también me siento muy mal Puse en tela de duda La amistad de Crispín No se vale No se vale Amigos Me imagino cómo se sienten Fue una durísima lección Pero ahora tienen que afrontar El error Quisitos oaxaqueños Hermana En verdad No sé qué hacer Ay Pues yo estoy igual ¿Saben lo que tienen que hacer? Yo sé que les da pena Y les da vergüenza Y no los deja ver la verdad Lechuga Nico Andando Es momento de irnos Y digo irnos Porque pienso acompañarlos Mmm Carambolas Carambolitas Carambolotas Este ¿A dónde vamos? Ah ¿Cómo que a dónde bro? Pues A buscar a Crispín Tenemos que ofrecerle una disculpa ¿Verdad hermana? Así es Bueno Vámonos Pues vamos Vamos Sí Jesus Christ Jesus Christ En verdad Qué mal me siento Eh no sé Lo que le pasó a Lechuga Pero reconozco Que me dolió mucho su actitud Espero que pueda hablar con él Necesito saber qué le pasa Lechuga Lechuga Estás ahí No está No está Me ese lechuga Pero estoy yo Cómo la me se ves Jesus Christ Boris Cabeza de ajo Me espantaste Me voy a pedir un favor Y no se vuelve a faltar Me hacer el respeto Por favor Si es tan amable Ah Caray Faltar el respeto ¿Cómo? No te entiendo ¿Podría explicarte Por favor? Yo me se llamo Boris No cabeza de ajo Qué buena broma Gato corriente Me voy a faltar el respeto Y te doy una ruina de tromparas ¿Entendiste? Acá Y este Boris ¿Estás hablando en serio? Claro que estoy hablándome en serio ¿Acaso viste que me estoy riendo algo? Pues no Pero no Te sucede algo Digo Jamás te había visto así Sucede que me se di cuenta La clase de animalito que eres La clase de animalito que soy Perdón Pero sigo sin entender Yo Vas a fingir Eres un mes hipócrita Un mes mentiroso Boris ¿Qué te pasa? Yo Tú te callas Porque aún no me se acabo Es un mes mal amigo Cobarde ¿Cómo te atreves a ¿Ah? ¿Ah? ¡Oye! ¡Ya basta! Gato testarudo Ya te dije que no me se ofendas Pues lo siento Ahora el que se calle eres tú Y me vas a oír Ya no sé qué te pasa Pero a mí no me vas a ofender Y mucho menos amenazar ¡Mia! Pues ahora resulta Que te nos ofendiste Bueno Pues entonces Vamos a terminar con esto Pues arréncate Vamos a hacer trompadas ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres agarrarte a las trompadas? Yo también Jesus Christ Se puede saber ¿Qué les está pasando En este callejón? Pues lo que está pasando Es que tú ya no eres bienvenido En este callejón Es un mes mal amigo Ya nadie te queremos aquí Ah Muy bien Muy bien Si ya nadie quiere mi amistad Está bien Lo acepto Pero antes me tienes que dar Una explicación Por lo cual Nadie quiere mi amistad Mia Pues no seas mesicínico Tú lo sabes Me sé perfectamente bien Ya te dije Te voy a una ronda de trompadas Anda cobarde Defiéndete Ay Algo muy grave Está pasando en el callejón Pero juro que lo voy a investigar Esto no puede que lo haces así Y te diría algo más Boris Tú eres mi amigo Y jamás te daría daño Y mucho menos te pegaría Ya deja de mentir Tú tienes amigos Así tú lo meserijiste Es más También así También lo manifestaste Tú no tienes sentimientos Anda Arráncate Mia Tú te lo buscaste Arráncate Arráncate ya Boris Espera Estás cometiendo un error Detente No lo hagas por favor Robinita No te preocupes No tengas meserijero Este obtuso En la meserida Te volverá a ser meseraño Boris Déjame que te explique Estás en un error Todos están en un error Crispín es nuestro amigo No le pegues Miau ¿Qué estás meserijiendo? Boris Crispín ni me ofendió Ni mucho menos me pegó Todo es una equivocación Que tú hiciste Salto Niño Atocha Pero pues Meser Romina No lo me se defiendas Yo me se oí Meser Clarito Cuando te estuptuso Te ofendió Te amenazó ¿Qué debería de ahorcar Es a otro? Escúchame bien Gato despistado Crispín y yo Estábamos ensayando Vamos a participar En el concurso De obras de teatro Que organiza la escuela Lo que tú escuchaste Fue parte de nuestro ensayo Niño Niño Gato obtuso Debes de poner más atención Antes de contar algo De lo que no está seguro Miau Romina Estás meserijiendo Que yo Que yo me se equivoqué ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia? ¿Te das cuenta Lo que me estás diciendo? Yo Uy Uy Me se siento Uy Me se mal Yo Yo Uy Quería pegarle A un mes amigo Uy Uy Ya Boris Deja de llorar Afortunadamente Llegué a tiempo Creo que todos Le debemos Una gran disculpa A Crispín Crispín Me da mucha pena Que Crispín ¿Dónde está? Miau Pues está atrás de mí Pero pues yo No me se quiero voltear Uy Pues me se cae La cara de vergüenza Uy Boris No me has entendido Crispín se fue Se fue No puede ser No puede ser Pobre Crispín Deben estar muy tristes Todos ustedes Lo ofendieron mucho Uy Uy Es meserijiento Cabeza de púas Se fue Uy Pues no quería saber Nada de todos nosotros Uy Uy Romina Romina Perdimos un mes amigo Qué tragedia Uy Lamentablemente Así es Boris Solo espero Que no sea demasiado tarde Boris Anda ven Acompáñame Yo no llore Tú no hagas preguntas Y acompáñame Dices ¿Dónde está? ¿Qué dijiste? Eso está bien Vamos Voy contigo Ay mi querido Pelitos de púas En verdad No sé qué decirte Me imagino que sigues Algo triste ¿Verdad? Jesus Christ Jesus Christ Pues mira No te quiero mentir Mi tapetito volador La verdad Sí me dolió mucho Diego Tú sabes Que todos ustedes Son mis mejores amigos Pero bueno Vamos a darle vuelta A la página Afortunadamente Todo se aclaró Y esta pesadilla Ya terminó Pampi amigo Qué bueno que te veo Y guau Dijo el perro Pero si vienes con Crispín Oye Crispín Yo Tú tranquilo Mi querido Nico No te preocupes más Está todo aclarado En verdad Uf Qué bueno Por un momento pensé Que Crispín Vendría En Vendría Que vendría En son de guerra Con ganas de pelear ¿Verdad? Eso pensaste Pues sí Digo Para ser sinceros Este Motivos le sobran A mi buen Crispín Pues no es así Y quiero aprovechar este momento Para felicitarte Mi querido Peritos de Púas ¿Qué es Oscar? Si no Y puedo saber ¿Por qué Mi buen Bampi? Pues viste muy mesurado Te tranquilizaste Tenían motivos Para hablar Y contestar la agresión Y sin embargo Preferiste tomar El mejor camino El camino de la paz Pues sí Mi querido Bampi Mi papá Me ha enseñado Que la violencia Solo genera eso Más violencia Además Todos los problemas Tienen que solucionarse Con diálogo Con mesura Y sobre todo Con la mente fría Cuando uno está enojado O molesto Puede decir cosas Que no sientes De las cuales Luego puedes llegar Este Pues arrepentirte Es cierto Así llega A la violencia física Mejor ni te cuento De esos caras ¿Te imaginas? Si yo me hubiese agarrado A trompadas Con boys O con lechugo Estos momentos Estaría muy deprimido Muy triste Y sobre todo Moralmente acabado Pues por un arranque De enojo Yo hubiese pegado A mis mejores amigos Guau Este Bueno Pues John John Este Pues quiero ofrecerte Una disculpa amigo Creo que me dejé llevar Por un malentendido Y te juzgué Muy mal Nico Me siento muy orgulloso De tenerte como amigo No es fácil Reconocer los errores Y mucho menos Ofrecer disculpas Muchas gracias Vampis Sabes Lo que más me duele Es que dudé De mi amigo Y como dices tú Antes de asegurar algo Hay que estar seguros Crispín ¿Me perdonas? Ya No te mortifiques Es más Olvídalo Para mí quedó en el pasado Nosotras Mi querido perrito Policía Tenemos Este Para siempre Una amistad Gracias mi querido Crispín Entonces Amigos Claro que sí Amigos Bueno Ahora sí Mi alma descansó Bien amigos Me tengo que ir Nos vemos Vampín Nos vemos mi querido Perrito policía Adiós Nos vemos Crispín Amigos Amigos Qué bueno que los veo Oigan No han visto a Qué bueno que digas Mi querido lechuga Adelante Lo mismo Lo mismo digo Sí Pampi ¿Cómo? ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú cómo te va? Te diría que bien Pero eso sería mentirte Ah caray ¿Tan graves están las cosas? Pampi No lo hagas más difícil Tú sabes perfectamente A lo que me refiero Claro que lo sé Y te pregunto ¿Tienes algo que decirle A Crispín? Eh Claro que tengo algo Que decirle Pero Me da pena Es más No tengo el valor De verlo a la cara Ya Mi querido amigo lechugo Deja de mortificarte Ya no estés Este triste Mira Por mi parte Te doy mi palabra De porco esper Que no me acuerdo de nada Todo quedó olvidado En verdad amigo Perdón Perdón amigo Te ofendí Y sabes Me siento Hiper mal contigo Y bueno Si tú me lo permites Quiero ofrecerte Una disculpa ¿Sabes? Lo que más me duele Es que yo en verdad Caí en lo que me dijo Boris Bro En verdad lo siento Y mucho Perdóname No quiero perder Tu amistad Ah Claro que te perdono Ya te dije Todo aquel año pasado Es más lechugo ¿Quieres volver a ser Mi amigo? Que si Tus oaxaqueños Al contrario bro Eh Soy yo quien te dice Amigos Ah Amigos Ay Eh Chupi Si Sabes bro Ahorita vengo Se los voy a contar A mi hermana Nos vemos en un ratito más Nos vemos amigo Adiós Romina 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 Que es firme Pero no Jesus Christ Jesus Christ Sabes Peluchita volador De Santana Chautempa Estoy muy feliz En verdad Tengo A los mejores amigos Del mundo Así es Mi buen pelito Pelitos de púas Pila Todos cometemos errores Pero que bonito es cuando las personas Aceptan y ser responsables de sus actos Hoy los chicos demostraron que la amistad verdadera No se puede terminar por un malentendido Y si mi buen pelitos de púas Tienes a los mejores amigos del mundo Oh oh Ya ¿Qué pasa mi peluche de carro de servicio público? Oh oh Creo que alguien viene a verte Jesus Christ Es correcto Bueno amigo Yo me retiro Ya nada tengo que hacer aquí Espera Mi buen amigo ¿Qué tal si viene con ganas de pelear? ¡Guau! No lo creo mi buen pelitos de púas Es más Estoy seguro que ese menino Es el más arrepentido de todos los demás Escúchalo Yo sé lo que te digo Bueno Nos vemos Chaito Me voy volando Adiós Miau Pues Oli 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 Miau Este Este Cris 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 ¿Puedo hablar yo y te digo? Hola Boris Claro que sé Estoy a tus órdenes Oye Ya no estás enojado ¿Enojado? Este Yo No Mira Yo Mármese bien Yo Mármese bien Wui 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 Boris ¿En qué quedamos? Deja de llorar Perdón Hola Cris ¿Cómo estás amigo? Hola Hola Romy Bien Hecho Bien Gracias Pues Pues sí Ya lo sabo Pero Pues me se invade Me se llanto Pero Pues yo Este Cristín Pues yo Me se vengo A decirte Que pues Me se perdones Fui un mes Le Pero contigo Y me se siento Me se siento Muy mal Wui 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 Males 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 Ya Tranquilé Mira Esta vez No te digo nada Cerca de tu llanto ¿Sabes? Sé que son lágrimas sinceras Así como dice esto Quiero que sepas Que siempre serás bendita Te quiero mucho Y no hay nada que perdonar Bala me lo explicó todo Y te digo algo más Todo queda olvidado ¿Qué dices amigos? Amigos Me se para siempre Me se borró De cuenta nueva ¿Te parece? ¡Yupi! ¡Qué gran emoción amigos! ¿Saben? Hoy es día de fiesta Los malos entendidos Y los chismes Quedaron atrás ¡Qué alegría! Yo también tengo A los mejores amigos del mundo Y bueno Ahora Arriba corazones Es que la alegría reina Siempre en este bonito callejón Y por cierto Oye pelito de púas ¿Ya tienes listo El capítulo 2 De la obra? ¡De esos claves! Con tantos sentimientos encontrados Se me olvidó Repasar el guión Hace como dice El gato cabeza de ajo ¿Cómo? ¿Cómo me se dijiste? Samantha ¿Y cuál es mi Viense nombre Estautuso de Ramiro? Es cierto Mi pelito de púas Tengo que comentarte Que Walter Es el nuevo integrante De la obra Por la que estamos Compitiendo en la escuela Soy Walter Mucho gusto ¡Qué cosa! Pero cómo No puede ser Soy el rey ¿Qué voy a hacer aquí? Ay, osito santo ¿Ya terminó? ¿Ya acabó? Pero qué barbaridad Qué barbaridad Estos chicos nunca cambiarán Pero bueno Solo este callejón Pasa este tipo de historias Bueno, amiguitos Hasta aquí llegamos el día de hoy Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Nos vemos en la siguiente emisión Recuerden Tienen mucho cuidado Cuando contar las historias Que no estén seguros Esto fue el callejón Chicos ¿Dónde están chicos? ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!